¿Qué te tocaba, güey, güey? Era muy buena esa película, ¿no? Ni una chichona, güey. Güey, ni siquiera que te nota una chichona. ¿Cuándo iría, güey? ¿Todo cuándo tocamos los judas, güey? Chúpeme las bolas, güey. ¿Cuál es el nieve, güey? El nieve, con el Rafiti. ¿No hay Rafiti? Chúpeme el nieve, ¿no, güey? El nieve. Güey, ya, fíjale, güey. Güey, ya, fíjale, güey. Pero, espera, ya hagas el castrate, güey. Güey, oye, el pan no me diste a volver, señor. No, 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 no. Güey, es como capaz de esto, chín, güey. Pero tus amigos ya andaban bien intenso con nosotros, güey. El pan no me diste. Güey, son mis amigos, no mis hijos, cabrón. Es el que los ha sido un mes, güey. El güey le dice, no, no, nomás te lo paso así. Te paso el dato. Yo le digo, ahora, pues, la verdad, no le pito, güey. Yo no los controlo, güey. Sí, no, es que... Es que habían como... Ves que estaba... No, pero es que había una mesa... Había una pinche mesa. La de en medio era como de banda así de Gaudí. Y el pinche Chubis decía... Yo me acuerdo de repente así que voltea así a ver así a la mesa así de Gaudí. Y estaba un chingo de banda así como volteando a ver así al Chubis. Y decía... Es que velo, 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 güey, así. Y el güey acá así como que presumiendo así. Y criticándolos así, cabrón. Pero cabrón y decían... ¿Qué se siente ese cabrón? O sea, y el pinche pan no... Por favor, pásale este... Rodríguez, por favor. Este cabrón compuso una canción para nosotros. No, el güey dijo... Este güey dijo... El director de Fermata, el que subió ese güey. No sé qué... No sé qué carajos, güey. El caso... El caso es que... Güey... Esos güeyes se malvibraron porque sí los andaban criticando bien cabrón así el Chubis. Ya todos, güey. Todos. Güey, no, no, güey. No te olvides que le vas a contestar a todos, güey. Sí, no. Pero también nos devoraron el Chubis. No te olvides que no, güey. No, ya estás pedo. Es que ya te ponen pedero, güey. No te olvides que eres pedo, güey. Jajaja. 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 Risa de ruco, güey. Risa de rucazo, güey. Ya te sale el licenciado. Lo traes adentro, güey. El fano en el video, güey. Están al fano, güey. Está todo el fano. Güey, el fano no se parece nada al fano. ¿Qué vas a decir? Está bueno, mames. Yo me acabo de decir al fano, güey. Dios dijo... ¿Quién está o el fano? ¿Cuál? El de la nariz en el bocán. Yo no dudaré que era fano, güey. Eso perdó la cara. Yo creo que me cae de mal. Mismo domingo se perdó la nariz, güey. Fue con ustedes, güey. Sí, bueno, con nosotros en el clín. Pero es el Chetes, el otro, ¿no, güey? ¿Ven qué? El Chetes, ¿no? Canta una rola con Amaral. Sí, güey. Sí, güey. La de Miguel Bosé, güey. Si cantan la rola de... Una de Miguel... Con Amaral, el Chetes, güey. Sí, güey, pero... Nunca pego, güey. No, nunca pego, güey. No, pego, pego. Es la gente popular, güey. Sí, pero nosotros así como... Sí, nada, nada. Obviamente, no, cabrón. Nada, güey. A mí la bonita Chetes no me late, güey. A ti sí te lapeó, güey. No, a ti sí te lapeó. A nadie me latía a zurdo, güey. Por eso, pero Chetes, qué pedo, güey. No te lo tengo tan malo, la neta, güey. No te lo hago, güey. Sí. No te lo hago, güey. No, no, no. Pero ya no es lo mismo, güey. Como este güey compuso una rola de todos, güey. No, que chicas tocan las monas, güey. Si, no es el Shoe, moro de Perlino, güey. Güey, todo pago el dinero con el alcoholismo. Es la banda de una vieja, güey. Pero nada, eso te pago, güey. Las viejas también lo ven como yo. Por eso, por las ponillas, güey. ¿Es española? Sí, es la de Amaral. Eso siempre ha sido eso, güey Así vino el Alejandro Sanz El Alejandro Sanz No, pero Miguel es mexicano, güey Pero Enrique Iglesias No, no mames ¿Quién? Yo no sabía, güey, la verdad Bueno, el caso es que también así Enrique Iglesias, ¿no te acuerdas cómo así aquí pegó? Estúpido, güey Y luego el cabacho también pegó como un año Cuando salía con la... Con la Jennifer Love, güey No, pero la Kornikova ya estábamos hablando Ah, con Jennifer Love, güey, ya fuentes de Kornikova Eh, yo me acuerdo, yo me acuerdo que ¿Te acuerdas que poníamos el final de la Jennifer Love, güey? Ah, sí, en la de héroe La rola de héroe, ¿no? Ah, en la de... No, este era otro video, era la de... Salía como en un pinche escenario de un teatro Con un micrófono con luces azules, güey No, 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 era como que era un actor de los dos No, güey Era un bar, era un bar Era un baño, güey Sí Pero antes de ese vio lo que está en una... De héroe Si pudiera ser tú, güey No, güey, la de Héroe de Kornikova Carajo, güey Carajo, güey Carajo, güey Güey, no, yo, güey Estás por la verga, güey Se lo fue porque, cabrón, güey Era Kornikova Él no era Kornikova Por eso, no, güey Yo te voy un poco a la mano Y la de Kornikova es otra, es la de... No, no sé cómo se llama la pinche rola Pero es... Salía como en un pinche escenario limpecil ¿Sabes? No, 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 no... ¡Él no es Kornikova, cabrón! ¿En qué? Yo todavía no salía, güey Yo todavía no salía eso, güey Yo ya la de Kornikova es la que El güey le hace así como UUUUUUUUUU Así que estaban pagando Era otra bruna, güey Era él, güey Ah, sí, ajá Sí, sí ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Es esa interna, cabrón! Nah, esto es por la verga, Bayonardo, que largate de aquí, güey ¡Sombu! ¡Eso es la verga, nada! ¡Mala!